Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ok? Todos lo sabemos de memoria, o muchos ya, ah, ya lo ubiqué, ¿verdad? Y entonces entendemos lo que dicen hoy y no lo sabemos, pero Salmo 91.1 El que habita al abrigo del Altísimo, del Padre, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice dos palabras claves, uno es habitar. ¿Qué es habitar? Vivir. Habitar. ¿Alguien ayúdeme? Habitar. Permanecer, excelente. Permanecer, vivir. Morar, excelente. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, cobertura. Ahora, morar. ¿Morar qué es? Vivir. Habitar. Es estar. Es permanecer. Entonces, debemos de ver la profundidad del Salmo 91.1. El tema de hoy se llama Aprendiendo Dependencia. Amén. Léelo conmigo. Aprendiendo Dependencia. Créeme que la dependencia se aprende. Hoy vas a ver y vamos a ver cómo hay situaciones que no hemos comprendido bien, porque tal vez no habíamos detenido, no nos habíamos detenido a ver la palabra dependencia. La profundidad de dependencia. Si yo les pregunto qué es dependencia, van a decir algunos sinónimos. Pero la profundidad, hoy quiero que veamos la profundidad. Aprendiendo Dependencia. Amén. Entonces, el Salmo 91.1 es dependencia. Es dependencia. El ser humano fue diseñado. Escúchame bien. Tú fuiste diseñado. ¿Quién te diseñó? El Señor. Dios te diseñó. El ser humano fue diseñado para depender de alguien más. Escúchame. Nadie es único. Todos somos producto de otros. O sea, nadie diga, oh, yo soy el mega apóstol de la única iglesia magnífica del universo. No. Todos somos producto de otros. Tanto en lo natural, no eternal, como en lo espiritual. Todos dependemos de otros. Escuchemos. Así nos diseñaron. Por eso el bebé depende de la mamá. ¿Verdad? Renata depende de ti, aunque ya anda, ya anda ahora sí que cansando a los papás con ganas, pero depende de ellos. No pueden llevarla al centro y decir, aquí nos esperas, o vete, o vea, vea, te encargo, vea a Loxo, ¿no? A la pequeña de dos, de tres años. ¿Ves? O sea, pues no, no va a ir a Loxo, ¿verdad que no? Es más, no sabe ni leer. Dependencia. Cada uno depende de otro. No, pero yo ya soy adulto, ¿verdad? Y vemos a los hijos, aquellos que tenemos hijos ya jóvenes, maduros, y vemos cómo siguen dependiendo de nosotros. ¿Verdad que sí? Ellos se creen los campeones, ¿verdad? Sí, sí. Igual tú también te creas ser campeón. Nada más que en tu era. Pero no, ¿te crees que, no, yo muerdo al mundo de, digo, yo me como el mundo de dos mordidas, ¿verdad? Voy a aventanear a mi hijo Daniel, ¿está aquí? ¿Dónde está Daniel? Él, qué bueno. Él, pues ya estaba, ya estaba terminando su prepa a 18 años y, pues ya está, ya saben, de 18 años ya, pues ya son todos unos jóvenes, ¿no? Y, sí, se ven independientes, lo contrario, a dependientes. Se accidentan él y sus amigos, ¿verdad? Se voltean la camioneta aquí en la ciudad. Y, gracias a Dios, solamente salieron revolcados. Aparte, en esa edad, son bien flexibles y, aunque salgan volando tres, cuatro metros, como los gatos caen parados, ¿verdad? Uno ya cae con la inercia, como llegaste, ¿verdad? Pero, bueno, sí estaban raspados, uno por ahí, una fractura, él tenía una herida en su mano. Y ves a los jóvenes grandotes, porque estaban altos, hasta parece que decían, aquí en la camioneta suban puros grandotes, ya ven que Dani está grande. Y ya llegas y tú los ves a todos y yo llego y digo, hablaron, llegas nervioso y digo, hijo, ¿cómo estás? Y, en cuanto me ve, así ir a llorar. Qué hermoso es el Señor. De veras, ¿cómo puedes sentir la afinidad? ¿Cómo Él puede sentir la protección? Denme un poquito más al micrófono, aquí es que me canso de hablar. Yo me encargo de hablar más querido. Gracias, ahí está bien. Entonces, qué hermoso es, qué hermoso es ver el diseño perfecto de Dios. Y aún el hijo que tiene 50 años llega con su madre o su padre, si tiene la fortuna de tenerlo. Y aún le dice, necesito un consejo, dependiendo. ¿Están conmigo? Es un ejemplo, voy a darles muchos ejemplos. Y también en lo espiritual. Pero bueno, así nos diseñó Dios, para depender de alguien más. Y ese más depende de otro y ese otro depende de otro. Y nadie es, nadie llega, no hay techo en esto. Ok. Fíjense bien, esa tendencia, ¿cuál tendencia? La tendencia de depender de otro. Esa tendencia de depender de otro proviene del diseño perfecto de Dios para nosotros. De ahí proviene. ¿Y por qué Dios lo estableció así? Para que al final todos entendamos que debemos de depender de Dios. Escúchenme bien. Por eso esa naturaleza está en ti implícita. En lo terrenal, en lo natural, en lo espiritual. Pero realmente esa tendencia, Dios te diseñó así porque al final tú vas a entender que necesitas depender de Dios. Pero ahora, ¿en qué momento necesitas depender de Dios? Eso es lo importante. Lo importante es, por eso se llama aprendiendo dependencia, el tema de hoy. ¿En qué momento debo yo de depender de Dios? Yo te pregunto, ¿en qué momento debes de depender de Dios? Hay situaciones que realmente están atoradas en este tema. Vamos al punto uno. Fíjense bien. Punto uno. La dependencia de Dios es algo permanente. Ojo, vamos a ver cómo no dependemos de Dios permanentemente, pero la Biblia dice que debemos de permanecer en dependencia de Dios. ¿Sí? Ya dijimos que es depender. ¿Qué es depender de algo? Es que ese algo lo necesites, que no puedas vivir sin ello. Depender de algo es como alguien que está conectado a algún aparato o que trae, digamos, algún aparato en su cuerpo y depende de ese aparato en su cuerpo. Y está dependiendo de ciertas cosas. De eso está dependiendo. Y sin ello le sería difícil, se le dificultaría la vida. ¿Sí están conmigo? Eso es depender. Depender es algo que es completamente necesario, indispensable. Eso es depender. Vamos viendo la profundidad de depender. Pero bueno, ¿qué nos dice Juan 15, 5? ¿Estás por ahí? Juan 15, 5. Dice Jesús, yo soy la vid, o sea, la parra. Ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Veamos la profundidad de esto. Separado de Dios, nada puedes hacer. La dependencia de Dios es algo permanente. La rama está pegada al tronco, ¿verdad? A la parra, a la vid. Dice, yo soy. Y ahí tengo muchas ramas. Repite conmigo, yo soy una rama más de Jesucristo. Entonces, dependemos de él, ¿sí? De tal forma que la dependencia de Dios es algo permanente. No podemos desconectarnos. Sin embargo, nos desconectamos. Hoy vamos a ver esa parte. Vamos a desglosarla. Aquí el asunto es cuando Jesús dice, ustedes son las ramas, ¿sí? Nos está diciendo, ustedes dependen de mí permanentemente. Él te dice hoy, entiende esta parte. Tú dependes de mí permanentemente. Si te sales de este principio, vas a tener problemas. Vamos a ver el asunto. Entonces, vemos cómo es. Esto es muy normal. Esto es tan sencillo de entender, de leer y de entender, pero tan profundo que necesitamos el análisis. Entonces, Dios nos dice, ustedes son ramas. Ustedes son ramas que dependen de mí permanentemente. Porque así te diseñé. Porque así eres tú. Porque tú tienes a Jesucristo en tu corazón. Porque has aceptado al Señor. Porque sabes de qué estoy hablando, dice Jesús. Tú sabes de qué estoy hablando. Porque digo que tú necesitas estar conectado a mí, ¿sí? Jesucristo nos está enseñando que apartados de Dios no nos funciona la vida. Y no te hablo de irte al mundo, irte al pecado, olvidarte de Dios o dejarte de congregar. No. Estoy hablando del estilo de vida que llevamos. No interesa si estás congregándote o no. Bueno, si no estás congregando, pues estás peor. Pero, o sea, depender de Dios no es realmente venir a la iglesia. Es bueno y es necesario. Es más, es muy, muy necesario. Pero depender de Dios es algo más profundo. Dice el Señor, si tú no aprendes dependencia, no te va a funcionar la vida, hombre. De hecho, muchos de aquí sabemos que no nos está funcionando. O algunas áreas no están funcionando. Y eso es porque no estamos dependiendo de Dios en esas áreas. Ahorita vamos a ir desglosando lo demás. Entonces, no nos funciona la vida en esa área. O pensamos que nos funciona, después se nos cae el proyecto y se nos cae la vida, y se nos cae el alma, y se nos caen las emociones, y se nos caen los sentimientos, y se nos caen los pensamientos, y después decimos, ¿qué pasó? Pero es porque no estás dependiendo. No estamos dependiendo. Pero bueno, estamos viendo que la dependencia de Dios es algo permanente. Depender de Dios es el Salmo 91.1. Es habitar. Repite conmigo habitar. Habitar. O sea, eso es voluntario. Si quieres, puedes no habitar, aunque seas creyente. Puedes creer en Dios y en lo que tú quieras, pero nada más. Eso no es habitar en Dios. Habitar en Dios es algo más, es algo más, eso es algo más, este, habitar en Dios es una comunión, es una decisión. Yo decido habitar. Por eso dice, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita es decisión. El que habita al abrigo del Altísimo, decisión. Repite conmigo, el habitar es decisión. Después dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos da el resultado de el habitar. O sea, ¿cuál es el resultado de habitar bajo la sombra del Altísimo? Ah, el resultado es morar bajo la sombra. Cosas diferentes. ¿Qué es bajo la sombra? Es bajo la cobertura de Dios. Entonces, si yo decido habitar aquí, aquí, Señor. Oye, pero salte un poquito para que ahí le coquetes por allá al asunto. No, 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 yo voy a habitar en ti. Sí, el que habita morará. ¿Cuál será su resultado? Tu resultado va a ser que él va a morar bajo la cobertura de Dios. Y dime, ¿qué demonio se pone enfrente de aquel que está bajo la cobertura de Jesucristo? Dime, ¿quién? Dice, dijo Jesús. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. ¿Están conmigo? Siempre y cuando habites. Si no habitas, aguas. Porque las puertas del infierno sí van a prevalecer contra ti. Y las puertas del infierno y no creas que el enemigo anda diciendo, pues dale chance. Ese no te va a dar chance. Cuando digas paz y seguridad, ¡pum!, de repente viene el asunto. Por eso hay que habitar. Por eso dice que la dependencia de Dios debe ser permanente. Jesús te dice, sin mí nada vas a poder lograr. ¿Qué crees, Señor? Sí estoy logrando y estoy logrando bien. Dice el Señor, ¿está bien? Después vendrán las consecuencias. No creas que el Señor te castiga. ¡Ay, te voy a castigar! No, nosotros mismos. Dios a nadie castiga por sí mismo. Simplemente cosechas tu estilo de vida. Y no hablo de, si quieres, no estoy hablando del gran pecado. Estoy hablando de cómo vives. Vas a cosechar. ¿Está blindada tu alma? Morar bajo la sombra del Altísimo es, blindo mi alma. Aquí está. Oye, ¿está de apeso afuera? Mi alma está debajo de la sombra del Altísimo. ¿Qué no está sintiendo el asunto acá afuera? Mi alma está bajo la sombra del Altísimo. Así me siento, perdón. Pero así me siento. No puedo sentirme diferente. Pero aquel que no tiene blindada su alma, va a sentir, cuando llegue, cuando llegue, cuando llegue el estrago, va a sentir el estrago. ¿Estás conmigo? Por eso Jesús dijo, le dijo a aquella persona, aquella persona que se esforzó por hacer algo que es bueno, eso es muy bueno, y se esforzó tanto que después Jesús le dijo, ¿qué crees? Cuando él dijo, listo, voy a reposar, voy a disfrutar, ¿qué dice? Le dijo, ¿qué crees? Hoy vienen por tu alma. Oh, pero si apenas, permíteme, tengo 55 años, 60. Es más, tengo 40. Hoy vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que hiciste? Y después aquel joven rico, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Que lo quiso seguir. Y es más, aquel joven rico le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Y Jesús le da algunas instrucciones y le dice él, todo esto yo he hecho. Ah, te falta una sola cosa, una sola cosa. Dice, el joven estaba encantado. Dice, oh, ya la hice, me falta solamente una cosa. Dime, Señor, ve, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó con esa persona? Se entristeció. ¿Por qué no pudo? Dice, no, Señor, eso no. Ese es mi Dios. ¿Y dice qué? Se regresó. Dijo, no, no pude. Era una sola cosa. Es más, yo digo que no era tan difícil o sí, no sé. Amados, la dependencia de Dios. ¿Por qué se regresó aquel joven? Dijo, no, porque no quiso depender de Dios. Dios quiso depender de lo que tenía. No dependas de tu preparación académica. No dependas de tu salud. No dependas de tu estatus económico. No dependas de tu estabilidad de familia emocional. No dependas del buen empleo, del buen negocio. Yo te lo suplico, no dependas. Porque en cuanto se estrelle eso, te estrellas con eso. Hay gente que hasta depende de personas. De veras. Es tanta la afinidad, entre comillas, una afinidad enferma que dependes de la persona. Y en cuanto la persona cae, caes también con ella. ¿Están conmigo? Amados, Dios quiere que dependamos de Él. ¿Por qué? Porque si no, nada podremos lograr. Vamos a blindar nuestra alma. Punto dos. Fíjense bien. Este me gusta. El ser humano practica la dependencia temporal. Eso es lo que yo quiero hoy enfatizar mucho. Yo no les pregunté cuántos dependen de Dios, porque dirían, amén. Levantarían su mano y hasta harían la ola. ¿Verdad que sí? Vamos a empezar la ola de este lado, por favor. ¿Cuántos dependen de Dios? Amén. ¿Pero qué creen? ¿Que dependemos de Dios temporalmente? Porque así no es nuestra naturaleza. Dependemos temporalmente. ¿En qué momento creen que dependemos más de Dios? A ver, hablando de dependencia temporal. ¿Cuándo qué? Cuando necesitamos, cuando estamos enfermos. ¿Cuándo dependemos de Dios? Cuando ya no podemos más. Que ayúdenme. ¿Quién más me puede ayudar? Cuando se te acaban los recursos, volteas al cielo. Ayúdenme. Esto se suena bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué vivimos dependiendo temporalmente de Dios? ¿Pero qué creen? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto siempre ha sido. Vamos a Nehemiah 9.28. Busquen, por favor, Nehemiah 9.28. Me encanta este versículo. Es único. No he visto otro como ese. 9.28. Todo esto es, al final vamos a ver, que es para bendición. Está Nehemiah narrando la vida del pueblo de Dios. Repite conmigo, narrando la vida de Fuente de Vida. O de Zelaya. ¿Sí? O de cualquier iglesia, la que quieras. Dice, está narrando Nehemiah, dice Nehemiah, pero una vez que tenían paz allí en Fuente de Vida, o en otro lugar, volvían a hacer lo malo delante de ti. Por lo cual, abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Esa es la historia del cristiano. Perdón. Yo sé que al rato viene el dulce. Ahorita cómanse lo amargo. Comámosnos lo amargo. Pero ¿sabes qué? Esta es mi historia. Esta es mi historia. Isla de todo el pueblo de Dios en toda la historia. Pero una vez que tenían paz, todo está bien. Ya la libramos ya. Oh, qué bien. Gracias. Un gracias de pasillo, porque el gracias de adeberas me hace postrarme y permanecer a sus pies durante bastante tiempo. Lapso, meses, años. Pero ese agradecimiento, oh, gracias, Padre. Ese agradecimiento es un respiro solamente. Entonces dice él, pero una vez que tenían paz, volvían a hacerlo malo delante de ti. O sea, ya estoy bien, y ahí voy de nuevo. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? No había más. El Señor no puede seguir bendiciendo, seguir protegiendo, seguir dando cobertura. El Señor no puede seguir dando paz. El Señor no puede seguir prosperando. ¿A quién abandona a Dios? ¿Sí? Volvían a hacerlo malo delante de él, por lo cual tú los abandonaste en manos de sus enemigos. Y los dominaron. ¿Verdad? ¿Pero qué? El Dios misericordioso. Pero volvían, clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías. Sinceramente, levante su mano quien ha vivido esto más de una vez. ¡Guau! ¡Excelente! Es la vida del cristiano. Y él con sus misericordias muchas veces nos libraba. Amados, el ser humano practica la dependencia temporal. Este versículo no es otra, más que una muestra de la dependencia temporal. Yo me pregunto, te pregunto, me pregunto a mí, ¿en qué momento otra vez voy a volver a clamar a Dios y a meterme en Cristo de una forma tan intensa que dices tú, ¡oh! ¿Qué le pasó al hermano? Me viene empujando de más. Está prendido, está metido en Cristo. ¿Sí están conmigo? ¿Qué pasó? La dependencia temporal es cómoda. Es muy cómodo. Pero se convierte en una vida de tumbos, de levantones y azotones, y levantones y azotones. No crecemos espiritualmente, no avanzamos, y se nos acaba la vida. Y como dijo la canción esa de Mosedades, de hace muchos años, pobre de mi padre, que queriéndose hacer rico, se hizo viejo. Y al final volteas y dices, ¿cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto desperdicié? ¿Cuántas cosas pude haber logrado? Pero solamente, mi problema fue que no aprendí a depender de Dios permanentemente. No queremos una dependencia permanente, ¿por qué? Porque va implícita la obediencia a Dios. Por eso no queremos depender de Dios permanentemente. Mejor dependo cuando necesito. No está mal, amados, vengamos, vengamos, ese es un refugio. Dios está, aquí dice que otra vez los escuchaba y los volvía a bendecir. Lo que yo quiero decirte hoy es que esa no es la idea, ese no es el proyecto de Dios, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que tú seas feliz, que estés con paz permanente, que mores bajo la cobertura del Altísimo, ¿sí? Y que ahí estés bien. Como sea la temporada, no interesa. Lo que Dios quiere es que estemos bien. Esto no gusta mucho, pero es la entrada para poder entender que dependiendo de Dios, sí, permanentemente vamos a estar bien. Pero no, queremos lo temporal, ¿por qué? Porque, porque no quiero obedecer a Dios. Pero cuando está el asunto atravesado, cuando está el niño atravesado, dicen las señoras, cuando está el niño atravesado, yo obedezco. Oiga, usted tiene también que lavar el coche al pastor, yo le lavo el coche al pastor, ¿qué más? O sea, yo quiero salir de esta bronconona. Ah, también tiene que ir a lavar la ropa a la casa de la hermana Chela. Ah, pues vamos a la casa de la hermana Chela, ¿qué más? ¿Qué más hay que hacer? Yo obedezco lo que me digan, de veras, yo lo que me digan. ¿Están conmigo? Volte a ver a tu vecino y dile, ¿cómo ves? Y regáale una sonrisa. Amados, tomamos, esa es nuestra verdad. Miren, entendiendo nuestra verdad, créanme que vamos a avanzar y vamos a estar bien. Tomamos a Dios como una opción más en el asunto del problema, estamos hablando de la dependencia temporal. una opción más. Ay, ahorita me urge a Dios. Oye, ¿todos no abren la iglesia? ¿todos no abren la iglesia? Oye, pues se deben de abrir a las 10. Ya son 10.5 y no han abierto. ¿Y tú tienes algún compromiso? ¿Sirves en algo? No, no sirvo en nada, ya quiero meterme, ya no aguanto más. ¿Están conmigo? Qué bueno, porque este es un refugio. La gloria de Dios se mueve en medio de todos ustedes, tanto en la alabanza, en sus personas mismas. Al estar aquí sentados, congregados, la gloria de Dios se está moviendo aquí. Qué importante es comer en la familia a gusto o entre amigos a gusto o aquí en la iglesia a gusto porque la gloria de Dios se mueve. El Espíritu Santo se mueve en ese momento tan especial. Créanme, pero ¿qué pasa? Tenemos que primero ver nuestra realidad y ¿qué pasa? Tomamos a Dios como una opción más de mi estabilidad. Mi estabilidad es temporal. Me estabilizo por temporadas. ¿Sí están conmigo? Es como un vehículo. Allá Juan Francisco sabe de vehículos. O sea, diario usaban el vehículo, durante años usaban el vehículo y cuántas veces lo balanceaba. O Martín, que también andas todo el día. ¿Cuántas veces balancean el vehículo una vez en toda su vida? Tienes que balancearlo continuamente, ¿no? Estabilidad. El balanceo es estabilidad. La alineación es estabilidad. No, pero si lo mandé alinear y balancear hace tres años y medio, ¿por qué tiembla? ¿Están conmigo? ¿Por qué temblará? Amados, Dios una opción más, estabilidad temporal. Punto tres. Vamos al tres. Me encanta que ya me empezaron a sonreír. Lealó conmigo. Dice, la dependencia de Dios nos fusiona a Dios. Esto ya es, ya suena mejor. ¿Por qué Dios quiere que dependamos de Él? Y no es que Dios te esté rogando que dependas de Él. Dios no le ruega a nadie. Dios es el Dios soberano del universo. Pero Él sabe que es lo mejor para ti, porque te ama. Entonces, dependencia permanente, ¿sí? La dependencia de Dios nos va a fusionar a Dios. Por eso nos diseñó así. Amado, cuando tú, cuando tú dependas de Dios, vas a estar fusionado a Dios. Hace ratito leímos Juan, Juan este, 15, 5. Vamos a ver Juan 14, 20. ¿Sí están conmigo? A ver, vamos a ver Juan 14, 20. Vamos a ver qué dice. Dice así. Estamos en el punto 3. La dependencia de Dios nos fusiona a Dios. Juan 14, 20. Estes son de los frutos de los que necesitamos. Fíjense bien lo que dice aquí. Dice, aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. eso se llama fusión, en, no con, en. Repito, Juan 14, 20. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Dice Jesús. Esto es fusión. Amado, la dependencia de Dios nos fusiona a Dios porque aprendimos a depender de Dios. cualquier, vuelvo al ejemplo de los niños, cualquier bebé, la pequeña, Sofía, depende de su madre. Tiene que estar fusionada a ella. No la puede dejar ahí media hora o la deja y se deja ir a Liverpool y ahorita regreso y la niña se dice, ah, sí, claro, mamá. Si tiene meses, ¿están conmigo? No. Va con la mamá y regresa con la mamá y va, entra con la mamá, sale con la mamá, y lo que quieras. ¿Mande? Deprendedor. Porque así es. Así tenemos que ser con Dios. Dependo de ti, Padre. Hermanos, es tan rico, es tan, es tan, tan confortante decir, Señor, aquí estoy. Yo dependo de ti y lo que tú quieras. Como veas tú, Señor. Vamos a ver más adelante otros asuntos. Cuando vivimos un depender de Dios, ese estilo de vida nos fusiona a Dios. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y entre más yo estoy en comunión con Dios, más fusionado con Dios, más quiero de Dios y esto es progresivo. ¿Están conmigo? Y deseo de Él, quiero servir, quiero saber más de Él, estoy pensando en el día en Él porque lo amo, porque estoy fusionado a Él, porque dependo de Él. Amados, fuimos diseñados así porque es la forma de estar con Dios permanentemente. Por eso así fuiste diseñado. Cuando esa cuida nuestra alma, cuando somos trastornados, cuando somos angustiados, oprimidos, cuando algo sucede que no sea un desierto, sino que sea situaciones que yo mismo por mi falta de dependencia estoy propiciando, mi alma es trastornada, es por eso, es porque no está bajo la sombra, no hay resultado. Entonces, decido ir y habitar, habitar bajo la sombra del Altísimo, perdón, bajo, al abrigo del Altísimo para, como resultado, tener, morar bajo la sombra del Omnipotente. Sombra, cobertura, permanente. Sí. Amados, cuando Jesús dijo, estas señales seguirán los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sobre los enfermos sus manos y sanarán, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. créeme que si no estamos dependiendo de Dios, mejor no te tomes lo que tengas duda, porque, sí, porque no aplica. Le faltó al Señor ponerle ahí en ese versículo abajo, asterisco y abajo, aplica restricciones. Sí, las restricciones que estés bajo la cobertura, dependiendo de Dios. Estoy dependiendo de Dios, toma lo que quieras. No, es que, ¿sabe qué? no le ponga verdura, porque me vaya a hacer daño. Estás dependiendo de Dios. ¿Te gusta la verdura? Cómete la verdura. Solamente da gracias. ¿Están conmigo? Esto es sencillo. Amados, entonces fuimos diseñados porque así Dios lo estableció, porque es la forma de estar con Él permanentemente dentro de su omnisciencia a Dios, dentro del saber eterno, la sabiduría impresionante, dijo, voy a hacer al hombre, hagamos al hombre, ¿cómo lo diseñamos? ¿Cómo diseñamos su alma? ¿Cómo diseñamos su cuerpo? Vamos a ponerle un espíritu que tenga vida. Y sopló vida y el hombre fue un alma viviente. ¿Están conmigo? Así lo diseñó. ¿Por qué? Porque Él dijo, vamos a ponerle esa dependencia de Dios, de nosotros. ¿Verdad? Dijo el Señor, vamos a hacer esa dependencia, ¿sí? Para que dependa de nosotros. Porque Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Sí? ¿Están conmigo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hagamos al hombre. Y hagamos al hombre y pongámosle dentro de su alma el sentido de dependencia que sea indispensable en Él. ¿Sí? ¿Qué más componentes le ponemos? Vamos a ponerle algunos otros componentes. Pero hoy estamos hablando del de dependencia. Amados, existe una disfunción. Repite conmigo, disfunción. Disfunción. Es algo que, es algo que no funciona correctamente, ¿verdad? Como que tiene un desvío, algo que debe funcionar en línea recta y como que hace esto y regresa. Disfunción. ¿Sí? Entonces tenemos una disfunción, una disfunción espiritual o de alma, como quieras llamarlo. ¿Sí? Y codificamos, aquí, codificamos dependencia de Dios, necesidad. Dependencia de Dios, proyecto. Dependencia de Dios, prosperidad y bendición. Dependencia de Dios y codificamos dependencia de Dios como algo doméstico, como dame, quiero, necesito. Dependo de ti. Hazle así a tu vecino. Así, hazle así. Es dame. Es dame. Pero ese asunto no crean que es muy voluntario. Por eso yo le puse que es una disfunción. No es muy voluntario. Lo codificamos equivocadamente y el Señor no quiere así. El Señor no quiere que dependas de Él solamente porque tienes una necesidad. Dios quiere que dependas de Él porque eres su bebé. Eres su hijo. Y Él dice, depende de mí en todo y vas a ser feliz. Sí, sí, estoy, sí, trato de explicarme la profundidad de esto y vas a poder andar sin problema, sin temores, respetando a los que tienen temores, respétalos, no los critiques. Tú no tienes temor, ándate sin temor. Amados, créanme que esa disfunción es, 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 Dios, Dios, por eso puso ahí enemías y clamaba nuevamente a Él y otra vez Dios los perdonaba y enviaba de su misericordia porque Dios sabe de esa disfunción que tenemos que solamente en la necesidad lo buscamos. Pero tenemos que decidir y sacarlo de nuestra vida. Sácalo, saca ese asunto. Yo decido depender de mi Dios porque lo amo, porque me ha dado vida. Yo decido depender de Dios porque sé que ahí voy a estar bien y al final de cuentas ese tema te va a llevar a que estés bien en tu alma. ¿De qué importa lo que estés viviendo? Esto solamente lo vas a experimentar cuando digas tú afuera estás sacudiendo todo y yo me siento bien. ¿Qué pasó? En alguna ocasión hubo un dolor muy fuerte por el cual pasó alguien, a una hermana ya hace tiempo, hace años, ¿verdad? Y me decía ¿qué cree? ¿Qué cree pastor? Digo, ¿qué pasó? Dice, es que me siento bien pero yo veo que los demás están llorando y yo quiero llorar. O sea, ¿cómo le hago? Dice, yo me siento bien, tengo paz. Aquí yo digo, no me salen lágrimas. Todos los demás, no todos los demás pero muchos estaban llorando por el asunto tan fuerte. no se preocupe. O sea, si usted se siente bien hay paz de Dios, adelante porque voy a llorar. Dices que me da pena, me da pena que los demás están allí. Yo me siento en paz, yo digo, el Señor va a hacer algo. ¿Sí están? ¿Eh? Claro, que fortalezca a los demás, te sientes bien. Ese es el test. El test o la prueba es que te sientas bien en la temporada difícil. Esa es la prueba. Esa es la prueba de que dependes de Dios. Pero cuando pasa la temporada difícil, yo sigo, yo sigo teniendo la necesidad y el anhelo de estar, buscar y obedecer a Dios. Esa es la dependencia verdadera. ¿Qué cree? Cuando me siento bien, pues ya. Ya, se me va, se me va el amor. Como cuando el muchacho está detrás de la muchacha, ¿verdad? Pero aferrado con todo. Y me parece como que la muchacha dice por fin, ok, está bien. Y ya cuando ya son obvios, se le quitó el encanto. ¿Sabes qué? Siempre no. De veras, levanten su mano a quien le ha pasado eso. Ah, no se crean, no es cierto. De veras. No, 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 no. Amados, fíjense bien. Vamos al cuatro. Punto cuatro, por favor. Cuatro. Depender de Dios, esto me encanta, es entronarle en mi vida. Porque te voy a decir una cosa. Dios es el Dios soberano, el creador. Te guste o no, cantes o no, ores o no, creas o no, Él sigue siendo el mismo. De hecho, ha visto generaciones y generaciones pasar y miles de personas y millones de personas nacer, morir, nacer, morir, y Él es el Dios eterno. ¿Estás conmigo? Entonces, depender de Dios es entronarlo en mi vida. Porque te voy a decir una cosa. Cuando, fíjate bien, no es que Dios se baje a nivel ni que tú le des el nivel a Dios, sino que tú decides habitar bajo la sombra del Altísimo. Asimismo, tú decides depender de Dios y tú decides entronar a Dios en tu vida. Estoy hablando de tu vida, no estoy hablando del universo. Entonces, en tu vida, tú puedes entronar a Dios o no. Es como cuando viniste a Cristo. ¿Usted quiere estar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Confiesa que Él es el único camino al Padre? ¿Usted cree que tiene que arrepentirse de todo su pasado y volver a empezar? ¿Usted se siente que Dios puede darle salvación? Sí. ¿Decide aceptarlo? Sí, decido aceptarlo. Entonces, repite conmigo, decisión. Decisión. Entronar a Dios es una decisión mía. Y te voy a dar el ejemplo de Jesús. Jesús, Jesús cuando habló de aquel joven del que les hablé hace ratito que se fue triste porque no pudo decir no a sus bienes. Jesús después dijo, de cierto les digo que no se puede servir a dos amos porque con uno quedará mal. No se puede servir a Dios y a las riquezas. A Dios y al Dios mamón que es el de las riquezas. Entonces, tú en tu vida puedes poner a Dios en tu vida. Ojo, entronarlo. O puedes ponerlo abajito o arribita de lo que tú quieras. Lo que dije hace ratito. Por eso Pablo dice en Colosenses 3.5 Haced morir en vosotros todo lo terrenal como es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. ¿Y qué es un ídolo? Algo que tú adoras. Entonces, Jesús en su comentario con este joven rico le dijo, ¿qué creen? Su Dios fue más grande que yo. Entonces, no sé cuál sea tu Dios, pero créanme que aquí Jesús habló de las riquezas. Puso al nivel en la vida de la persona, ojo, al nivel Dios con el Dios que tenía el muchacho. no sé cuál sea tu Dios, pero todo aquello que tenga un poquito más de prioridad es tu Dios. El que sea. Cuando tengas que decidir entre una cosa relacionada con Dios y una cosa relacionada con lo que más amas o donde está tu tesoro, eso es tu Dios. Así que apúntale por ahí el test, es muy sencillo. ¿Sí? Lo que sea. Personas, cosas, ¿sí? Hay personas que hasta en su físico, su físico es su Dios. No lo digo acá por los fines que tenemos aquí, pero en serio. Sí, la psicología le dice narcisismo, pero su persona, o sea, el espejo, cómprenme un espejo más grande, cómprenme cinco espejos para voltear aquí y verme todos los perfiles. Ese es su Dios. Su misma persona. Amados, entonces, ¿qué pasa? Depender de Dios es entronarlo en mi vida. Entronar a Dios es entregarle el trono de mi corazón quitando lo que es prioridad para mí y lo pongo a Él. Esa es una decisión en tu vida, en tu persona. Ojo, Dios no es negociable ni dice, no, pues es, no, Dios es Dios, como les dije hace rato. Pero en tu vida, entronarlo es bajo la prioridad. Bájale nada más, hombre, no es malo que te guste algo, que ames algo, que algo disfrutes, no está mal. El problema es que ocupe el primer lugar. Amado, cuando entronamos a Dios, nada es circunstancial. Ojo, cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, nada de lo que pasa en tu vida es circunstancial. Todo proviene de Dios. Amén. Todo. Todo. Oye, y esta mala temporada también proviene de Dios. ¿Lo amas? Sí. Él ocupa el trono en tu corazón. Sí. Entonces, no te preocupes, no es circunstancial. Dios lo permitió y viene de Dios. Aún la misma muerte. Pero, ¿qué lugar está el Señor? Entonces, depender de Dios es entronarlo. Entronar al Señor. Créanme que todo esto es tan hermoso y maravilloso, tan relajante en esta era y la que viene todavía. Pero nos vamos por el camino, por el camino largo. Entronar a Dios es tenerlo como Dios. Digan, ay, pero que les duela, digan, ay. Entronar a Dios es entregarle cuentas y obedecerle. Por eso, cuando llegamos y decidimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, Señor, le voy a entregar cuentas y voy a obedecer. Lo mismo que en tu trabajo, en tu empleo, en tu casa, donde sea, hay que entregar cuentas y hay que obedecer. Eso es entronar a Dios. Si no hacemos eso, Dios no es el Rey en nuestra vida. Créanme, es palabra dura. Voltea a ver a tu vecino de nuevo, sonríele y volteame a ver a mí para saber que todo está bien, que van a regresar el próximo domingo. Amados, entronar a Dios es algo increíble. ¿Por qué crees? Porque detrás de todo esto que hemos hablado hoy, que suena incómodo, porque nada más suena incómodo, no es difícil. Tú sabes de esto. Suena solamente un poquito incómodo. Por eso nos sentamos y nos acomodamos de nuevo. ¿Verdad que sí? Dicen algo incómodo y como que te acomodas así un poquito y mueves tus hombros y vuelves a ponerte en posición de escucho. Ah, sí, sí, sí. Amados, entonces, todo esto, escúchame bien, lo que hemos hablado hoy, si lo ponemos en su lugar, si aprendemos a depender de Dios, no solamente en la necesidad, quitémonos ese chic de código que dice depender de Dios, necesidad. Depender de Dios, necesidad. depender de Dios, necesidad, no, depender de Dios es fusionarme a Dios, depender de Dios es entronarlo, que Él sea Dios, depender de Dios es eso. Todo eso nos va a traer un beneficio terrenal, humano, material, familiar, de proyectos, de anhelos, de sueños, todo esto viene en el paquete. Pero en este tiempo, como todo es tan rápido, tan instantáneo, tengan mucho cuidado con los niños y con los adolescentes porque todo lo quieren rápido y sin que les cueste. Y creen, lo digo con todo respeto, que todo lo merecen. Y a los adultos también se les ha pegado ya también. Como vamos con la era y esto es un síndrome social, también piensan eso, que todo tiene que ser rápido, que todo lo merecen. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amados, no. Entronar a Dios es decidirlo. Entronar a Dios es esforzarme porque Él sea prioridad. Y entonces voy a tener la bendición que estoy pidiendo. Entonces, las puertas del infierno no van a prevalecer sobre mí. Entonces, el milagro puede llegar porque estoy poniendo las cosas en su lugar. ¿Por qué no voy a prosperar económicamente? No estoy en contra, claro. Tu negocio puede ser un mejor negocio, tu empleo puede ser un mejor empleo. Entonces, cambia la visión. Ah, entonces empiezo a tener ideas. Entonces, Dios está detrás de mis finanzas y mis finanzas se blindan. Nada te va a arrebatar aquello que lo has hecho entronando a Dios. Entonces, tengo prosperidad. No te preocupes por lo que puede el futuro. No te preocupes, no va a pasar nada. Terminamos. El éxito permanente es la dependencia permanente. El éxito permanente es la dependencia permanente. Eso es. Es la bendición. Es lo que viene. Juan 14, 21. Nada más súbanle poquito donde estábamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Se dan cuenta? Yo les preguntaré ahorita, ¿cuántos aman a Dios? Y todos los que me están escuchando dirían, amén. Ni modo que digan yo no amo a Dios. O alguien dirá yo no amo a Dios. Pues no lo diríamos, pero la Biblia nos dice quién ama a Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién ama a Dios? El que conoce sus mandamientos y los guarda, ese es el que ama a Dios. Y el que me ama, fíjense bien, el fruto, será amado por mi Padre y yo le amaré. Ahí viene el fruto y me manifestaré a Él. ¿Cómo se imaginan que es la manifestación del Rey de Reyes, Jesucristo? ¿Cómo se imaginan que es la manifestación del Dios soberano que creó el cielo y la tierra? ¿Cómo se imaginan que es la manifestación de Aquel que te ama porque tú le has amado también? ¿Cómo creen que es la manifestación de Aquel que está viendo tu necesidad y dice, este me entrona, este me tiene por prioridad y este desea, anhela? También van en el paquete de los anhelos y los sueños. Oye, pastor, pero también aquello, también. ¿Qué no nada más es el pan diario? No. No. O sea, la vida está llena de bendiciones. ¿Qué no nada más es para amanecer? No. También puede incluir el proyecto que tengo para hacer mi gimnasio. Sí. ¿Por qué? Porque Dios se va a manifestar a ti en poder si Él ve que le estás amando, si lo tienes como prioridad. Una vida victoriosa está montada en una vida que ha decidido entrenar a Dios permanentemente. Esa vida victoriosa la de veras. ¿Sí me explico? Una vida victoriosa. Yo sé que el Señor nos va a sacar la victoria. Yo sé que el Señor va a intervenir en esto. Yo estoy seguro de quién es mi Dios y Él se va a manifestar. Entonces, amados, caminemos confiados. Esto me gusta. Caminemos confiados entendiendo. ¿Sí? Y creyendo que Dios lo hará. Dios lo va a hacer. Yo no sé. Tú sabes, tú en tu mente tienes de que estoy hablando. Dios lo va a hacer. Caminemos confiados sabiendo que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque estamos fusionados a Él. Porque hemos aprendido a depender de Él. Y cuando vengan los tiempos de refrigerio, dependo de mi Dios. Lo amo. Él es el primero. Todo está bien, todo está estable. Solamente, solamente una, hombre. No pasa nada. Nada más poquito. Está estable. Todo está estable, todo está bien. Ese fue el problema de Josué. Volviendo al primer versículo, digo, volviendo al tema de la oración de hoy. Ese fue el problema con Josué. Después de que Josué conquistó y todos disfrutando. Jonathan lo leyó también aquí. Estamos disfrutando. De este regalo de Dios. Mira, oh, qué bien. Te ha ido bien. Me ha ido muy bien. Me da gusto. Pero dice que en medio de ese refrigerio, de ese disfrute, de esas promesas alcanzadas, se levantó una generación que no conocía de Dios. Ese es el problema. Le estamos pasando la información a los pequeños, a los medianos y a los grandes. Aguas. Porque se levantó una generación que no conocía de Dios. Y andamos tan ocupados que no nos estamos ocupando en la generación que sigue. Aquí vienen y les enseñan. Un día a la semana continúas tú en tu casa. Pregunto, yo también, yo también tengo un niño. Amados, dice que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué pasó? Echó todo a perder. Y en 300 años perdieron todo, casi lo que Josué había recuperado. Perdieron países completos, terrenos completos, ciudades completas, las perdieron. ¿Por qué? Porque ya estaban estables. Ah, todo está bien, ya mira, dejamos de ser esclavos. Ah, dicen que éramos esclavos, también que pasamos por un desierto muy fuerte. Oh, sí, sí, sí. Y también luchamos fuerte, sí. Pero mira, ya todo está bien, todo está tranquilo, así es que no pasa nada. Sí, sí, haces por ahí algo que no le agrade a Dios, no pasa nada, hombre. Y en poquitos años perdieron todo, hasta que llegó el gran varón conforme al corazón de Dios, llamado David, y recuperó otra vez todo el terreno. Llega alguien de Dios a recuperar de nuevo. Amados, pero el tema, ¿cuál es? Si llegas a estabilidad en un área, sigue dependiendo de Dios, no te sueltes de él, no te relajes, y menos, dejes de guardar sus mandamientos. Estamos bien ahorita, estamos bien ahorita, y pues ya saben, el coche, lo acabo de sacar, ¿dónde está? No está Emma, ¿verdad? Qué bueno que no está, para hablar bien de él. No pasa nada, estamos bien, excelente. Pues vamos a ver una hielera de chelas en la cajuela, ¿no? No. Yo se lo aseguro que si alguien estuviera en gran necesidad, no subiría una hielera de cervezas en la cajuela. Es más, ni dejaría que se subiera alguien oliendo cerveza. Ya sáquense por allá, ahorita no estamos para esto. Eso no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es la dependencia, la dependencia permanente de él. en el refrigerio, en la necesidad, dependo de Dios. Estoy con mi Dios. Amados, necesitamos la bendición. A mí, en lo personal, me urge ser bendecido por Dios. En el ministerio, en mi familia, en mis finanzas, quiero. Pero, la bendición que no añade tristeza, es la que viene de Dios. No aquella que viene de tu esfuerzo, ni de tu preparación, ni de tus oportunidades que empujaste un poco, ni de tu, ni de tu rollo material. La bendición que viene de Dios es fluida y no añade tristeza la que viene de Dios. Y esa bendición, esa riqueza, esa prosperidad, seguramente viene envuelta en lo que hablamos hoy, en entronar a Dios. Y esa bendición, nadie te la va a arrebatar, es tuya. Hablando de cosas materiales o hablando de lo que tú quieras, si ya lo recuperaste y estás estable en esa área, quédate ahí. Y cuando las cosas ya pasen y todo esté ya en orden, quédate ahí, ámalo, síguelo obedeciendo, sigue abrazándolo y ¿qué crees? Tiene más cosas para ti. Oh, también esto, Señor, también esto. Y ni te esperabas y llega otro más. Oh, Señor, sí. Y tanto que estaba sudando y tan fácil que era. Yo no sé cuál sea tu necesidad hoy de cualquier área, pero Dios quiere verte sonreír. Dios quiere que cambiemos la situación de la que hablamos hoy. Depender permanentemente de Dios y quitar de nuestra mente que la dependencia de Dios es sinónimo de necesidad. Eso no es. Eso no es. Y como un bebé con su madre, si tiene desea de comer, come. Y si está descansando, ahí permanece con ella. Y si está despierto jugando, sigue con ella. Por eso Jesús dijo, ¿cuántas veces yo quise? Y lo dice llorando el Señor. No crean que es una palabra poética, no, literalmente lloró. ¿Y la gente por qué llora? ¿Por qué llora la gente? Porque tiene un sentimiento, le duele, algo pasó y él lloró y le dijo, vio al pueblo y dice, él veía lo que iba a suceder en 70 años más. ¿Cómo iban a ser muertos todos y la ciudad reducida a nada? Y llora y dice, Jerusalén, ¿cuántas veces? Hablando como Dios mismo, ¿cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntas sus polluelos? y no quisiste el Señor quiere que habites a su abrigo y como resultado tengas su cobertura, el morar bajo la sombra, ahí estás seguro y ahí puedes ser feliz y prosperar lo que quieras pero es bajo la cobertura. Entonces cambiemos el éxito temporal por el éxito permanente de hecho vamos bien estamos aquí el estar aquí ya habla algo de nosotros pero necesitamos aprender dependencia ¿amén? Y entonces Jesús triste dice lo quisiste yo sé lo que viene sobre ti porque no quieres y no es que Él lo envíe simplemente es el resultado de lo que estás viviendo así no es vas a sufrir vas a llorar eso no te va a funcionar y parece como que una bocina grande nos dijera por ahí no así no ahí vamos cuáganse cuáganse de pie y vamos a orar y antes de orar cierra tus ojos y hay cosas que muchas muchas cosas que podemos salvar cambiando la perspectiva que traíamos de todo esto cierren sus ojos y piensa y dile Señor revelame que situaciones están antes que tú en mi vida porque al final le cuentas toda esta palabra es misericordia de Dios al final le cuentas toda esta palabra es que el Señor quiere que te vaya bien el Señor ya quiere entregarte lo que tiene para ti pero piensa y cuando aquello llegue seguiremos en él cuando aquello se ha entregado la promesa el deseo el anhelo o el proyecto seguiremos amándolo honrándolo seguirá siendo Dios en nuestras vidas vamos ahora y dile Señor gracias por confrontarme conmigo mismo porque esta es la verdad sin religiones sin cosas que nos hagan sentirnos mejor sino tú en nosotros pon tus manos al frente y dile Señor yo si quiero dile yo si quiero Señor si me gustaría será una bendición completa vamos con tus manos al frente así dile papá papito hermoso mi pastor si quiero y pon delante de él dile Señor creo que algunas cosas las he puesto antes que tú no lo había pensado tal vez que nos hagan la verdad de él si no lo había pensado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.